Una ranción de cancha para las eléctricas Bueno, a terceros eléctricas No, chabón, agarrame, boludo Listo, se me pasó todo lo que me había generado Para, 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 grave denuncia Ah, madre de Dios, ahí va Y asuntando material para la noche, ¿no, muchachos? No pueden ir a la concentración de la selección, chicas. Está prohibido, está terminamente prohibido. Está acá el pelado, linda. Somos todos tipos, estamos hace 20 días. Ustedes bien se ponen en bolas acá. No tienen código. Es el desfile de Roberto Giordano. Estamos acá, la verdad no lo podemos creer. Es increíble, estamos en Sudáfrica. Todo bien, hicieron un reviaje. Se hubieran aprendido la letra, un poquito, aunque sea. Qué guacho, la próxima cantás con nosotras. ¿Hasta cuándo se quedan, chicas? Hasta pasado mañana, nos quedamos. Mañana vamos a ver el partido, así que con mucha expectativa. Mañana van a ver el partido. Por supuesto. Chicas, vayan tapadas. Lo único que les pido. Siempre. Mirá, mirá lo tapada que estoy. Hasta la rodilla. No, no, más. Más. Hasta la rodilla. Más, tapate ese ombligo, por favor. Y hasta yo, que soy de Brasil, tengo remedio. Pueden pasar si quieren. Yo en total ya las vi bastante, ya tengo material. Te cansaste de ver, no quedé distinto. Pasamos mil veces. No me cansó nunca, no me cansó nunca. No me cansó nunca. Nada, nada. Nunca. Sé que me gustó que la gente se creyera que eras mi novia. Me gustó eso. La verdad, se da lo que pasó con el Río. Magliti está muy bien. Inventás con Magliti. Mañana voy a tirar que son novios. Vos seguís todo. Bueno, voy a tener un hermano con mi novio, que se entera antes. Conozco a tu novio, no es problema. Bueno, bueno. Yo no sé, lo vi a Clemente. Con la Magliti muy cerca. Es lo único que quiero decir. ¿Sabés que mi novio casi me deja por tu culpa? Te juro. No lo tenías conmigo. Se me armó un escándalo. Y yo explicándole, no, pero fue una nota. Mal, estuve una semana peleada por vos. ¿Y por qué no me llamaste a ese ser humano? Y bueno, la verdad que no sé. Dije que tenías Facebook. Vos no me dices tu número igual. Te lo doy a oro. O sea, estaba tipo una semana así mirando al techo. Te lo doy a oro. Igual ahora estoy soltera, no tengo más novia. Lo dejé por celoso. ¿Lo dejaste por celoso? Por vos que sí, lo dejé por celoso. Por mí, por mí. ¿Escuchaste? O sea, que podemos salir cuando yo quiera, básicamente. Y eso es, estamos hablando. De última, si ella dice que no, estoy con vos. Me encanta la pareja. Te encanta la pareja. Uy, también es una tira. Estamos a la misma altura. Eso me gusta. Al fin uno que no me saca tres metros. Es muy feo, Flá. Pero callate, gordo. Callate. No, no a vos, no a vos. No a vos, no a vos. Every piece of cake with you. Tengo que irme. Apréndanse la letra igual. Lo único que te pido. Apréndetela. Algún día lo lograré. Por favor.